Nadie necesita a nadie, pueden nacer solos y pueden morir solos, pero hay una tendencia general, dolorosa, masoquista, que hace que la gente quiera juntarse. Porque la verdad, podrían vivir como los animales, los leones por ejemplo, claro, no están juntos. El tipo que se folla a la leona tiene que luchar todos los años con tres, cuatro leones y ganarle para poder follarse a la leona. Y después desaparece. Claro, él se queda con la cría, el león macho, y la leona va a casar. O como los guaraníes, las mujeres hacían la tarea de labranza y conseguían la comida y queso. Y los hombres se dedican a buscar palabras nuevas para el idioma guaraní, porque el que encontraba una palabra nueva era el cacique. No había competencia, no había armas, no había dioses, pero las mujeres trabajaban. Es lo único que se le puede criticar a la sociedad guaraní. Los hombres no tenían dioses, no tenían armas, no tenían imágenes, pero pintaban. Sí, no, y pintaban así. Tenían todos los rituales indígenas, pero sin Dios, sin armas y sin imágenes. Por eso que los españoles lo conquistaron, si no era inconquistable el pueblo guaraní, porque era un pueblo muy estudioso, muy inteligente. Se pensaba que provenían de los Atlántidas, que eran los habitantes de la Atlántida, y cuando la Atlántida se hundió, aparecieron los guaraníes. Que eran indios, pero eran altos, de dos metros, un metro ochenta, que se yo, ojo, verdes o celestes. Y después estudiaban, es el idioma más rico de todos los idiomas guaraníes. Porque para ser cacique de la tribu tenía que inventar palabras. Los primeros españoles que llegaron se incorporaron a la vida de los guaraníes. Por eso que desde España, o de no sé dónde, decidieron exterminar esa raza. La llamaban la Sodoma y Gomorra latinoamericana. No había padres. Los padres eran padres de todos los hijos de su edad. Es decir, si tu hijo tenía 17 años, voy a ser padre de todos los chicos de 17 años. Matrimonio era grupal. Vinían en grupos de convivencia. Y respetaban el incesto. No hay tribu que respetar el incesto. En tu entorno de mujer no podían estar tus hijas. En tu entorno de hombre no podían estar tus hijos. Después vino uno. Él creo que fue Alba Núñez Cabeza de Vaca, creo, que no me acuerdo. Que se hizo muy amigo de ellos y los trataban como a un dios. Y el tipo se fue y volvió con un ejército armado con armas de fuego y diezmó a los guaraníes. Y los guaraníes en principio no atacaban porque era su dios. Era una cosa. Era la primera vez que habían proclamado un dios. No. No. Gracias por ver el video.